Vamos a comenzar con el desarrollo de la noticia. Mira, es veloz, es lamentable el fallecimiento, eso fue el sábado pasado, de la diputada electa por el PRM, por la provincia de Valverde, Mau, de Soaida Polanco, quien lamentablemente no pudo ganarle la lucha al COVID. Tenemos unas imágenes ahí, previo, porque ella estaba luchando y estaba muy positiva de que iba a superar este fatal virus, pero parece que tenía otro tipo de complicaciones de salud. Vamos a ver, señor director, y voy a colocar antes de, entre para acá, señor director, espérez, entre, entre, antes de, quiero hacer la salvedad, lo voy a colocar, porque en realidad no me satisface colocarlo, pero lo voy a colocar para que la gente entienda de que este virus no es un relajo y que quizás, si a usted le dio de forma asintomática, muy bien, pero cualquier, cualquier familiar suyo, vecino, amigo, un abuelo, un tío, un hijo, puede verse en esta situación. Miren cómo estuvo Polanco, antes de, en medio de esa crisis del COVID. Ahora sí, señor director. Roberto, ya estuvimos viendo el video, muy triste, realmente, porque todo indicaba que se iba a recuperar, todo indicaba. Sí, es duro, le pido excusa a los familiares de la diputada de ley, porque sé que no, no es muy, no es muy acogedor, pero hay que tomar de las crisis, tomar los ejemplos para que otras personas entiendan la importancia de este virus. Eso segurito que, lamentablemente, se contagió en pleno proselitismo y en las elecciones de este pasado domingo 5 de julio. Entonces, es para que tomen conciencia las personas. Ahora viene el dilema que la ley electoral lo prevé, y la constitución, cuando fallece un diputado, en el caso de ella, que fue diputada electa y que ya había sido ratificada por la Junta Central Electoral, el proceso es el siguiente. Ahora tienen que presentar el acta de defunción ante la Junta Central Electoral para certificar su fallecimiento, porque el certificado de un fallecimiento es el acta de defunción. Luego que se presente ese acta de defunción, el partido tiene un tiempo predeterminado predeterminado para poner tres ternas, o sea, tres candidatos de su partido que puedan suplir esa curul, porque, obviamente, ella fue electa por voluntad popular. Pero, en este caso, hay un procedimiento que tiene que llevar a cabo tanto el partido para presentar esa terna de tres posibles sustitutos a esta curul de candidatos. Porque el escaño pertenece primero al partido y después a un militante de X partido. Y por eso el partido tiene la potestad de proponer a los que podrían hacer o llenar esa curul en este caso de fallecimiento. Muy lamentable. Muy, muy lamentable. Sí, totalmente. Hay que decir que otro que dio positivo, Roberto, me imagino que tú también tienes la noticia, fue el alcalde, el alcalde por la ciudad Corazón, Santiago, Abel Martínez, primero estaba en un proceso de aislamiento por presentar los síntomas y después de dos días específicamente llegaron los resultados de la prueba PCR y confirmado totalmente que Abel Martínez es otra víctima más del COVID-19. Y así como esos dos, hay muchísimos otros políticos que han dado positivo, al menos este fin de semana, y todo indica, apunta a que ha sido producto de las caravanas, de los mítines políticos y todo lo que envuelve el hecho de uno estar aspirando a una posición electiva. Porque justamente hoy se cumplen dos semanas desde el pasado 5 de julio. Sí, en el caso de Abel Martínez, que es el alcalde reelecto por el PLD como alcalde de la ciudad de Santiago, él estaba sintomático, pero luego comenzó a sentirse un poco ya con síntomas. Entonces, por precaución, fue ingresado. No sé si al día de hoy todavía sigue recluido en un centro de salud de Santiago, pero fue recluido. Y entonces ya, después que estaba recluido, le hicieron una radiografía de tórax o de pecho. Esta arrojó todos los parámetros de que podía ser el virus COVID-19. Entonces procedieron a la prueba PCR y esta arrojó positivo al COVID-19. Esperemos, esperemos que todo fluya bien y que se pueda recuperar el alcalde Abel Martínez, que coincidencialmente en esta semana estábamos esperando confirmación para una entrevista con el alcalde. Teníamos desde las elecciones, previo a las elecciones, hacerle la entrevista, pero por los mismos compromisos que tenía de proselitismo político, no pudimos hacer la entrevista. Pero sí, ya tenemos pautada y ojalá que se recupere. Y ya luego que se recupere, vamos a ver cómo podemos ya hacerle la entrevista vía Skype. Que a propósito de entrevista, esta semana ya tenemos confirmado a la destacada periodista Amelia de Champs, que estará conversando con nosotros un poco de la actualidad a nivel nacional. Así que Amelia de Champs estará con nosotros el próximo jueves 23. Dios...